Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe o estoy alucinando No hace falta ver sus alas pa' creer que ya será Que Dios me mandó pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita Esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo creería, que yo me enamoraría así Y es por ti hago lo que sea vida mía Porque me has cambiado y le has dado color a mi vida Definitivamente de ti estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios, Él me mandó ¿Quién le va a dar sentido a mi vida? Ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida No hace falta ver sus alas pa' creer que ella es el ángel Que Dios me mandó pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita Esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo creería, que yo me enamoraría así Y es por ti hago lo que sea vida mía Porque me has cambiado y le has dado color a mi vida El chino y Fran Herrera La familia en la casa Hey, Fran, yeah Desde Córdoba, Argentina Un salto, Argentina